De otra parte les contamos que dos personas al parecer dedicadas al expendo y venta de alucinógenos en un asentamiento urbano del municipio de Florida Blanca fueron capturados por la Policía Nacional. La Policía Metropolitana logró la captura de dos personas y la incautación de 400 dosis de cocaína. El operativo se realizó en el asentamiento humano Villa Esperanza de Florida Blanca. Allí fueron capturadas alias El Niño de 19 años y Todo Bien de 53, quienes al parecer se dedicaban al expendio y venta de droga en la zona. Los alucinógenos estaban comprimidos en papel de cartulina y pequeñas bolsas plásticas con cierre hermético, ocultos en recipientes con doble fondo para evadir el control de las autoridades. Estas dos personas fueron presentadas ante un juez de garantías que en las próximas horas le definirá su situación judicial. ¡Gracias por ver el video!